Amigas, amigos de la concordia de comunidades, pueblos, ejidos, municipios de esta región del estado de Chiapas, me da mucho gusto estar aquí. Y recuerdo bien cuando me entrevistaron, cuando vine a una supervisión de la hidroeléctrica en Langostura y el comité promotor de la construcción de este puente. 10 de julio del 22. Ahí me plantearon lo importante que era la construcción, así es, de este puente para comunicar esta región del estado de Chiapas, sobre todo de los límites de Guatemala a Tuxla. Porque, como se sabe, ahora para ir a Tuxla, de la frontera de Guatemala, de frontera con Malapa, pues hay que ir por Comitán y es una vuelta. Y si bajan por Motocintla, por Huistla, por la costa, es todavía más lejos. Y este camino de aproximadamente 190 kilómetros de Tuxla a la frontera les permite ahorrar mucho tiempo. Hace unos días, dos, tres días, hablaba yo en la mañanera de que me tocó viajar cuando empezaban a construirse las carreteras, porque allá en mi estado, en Tabasco, en mi agua, primero era embarcado, se decía, en cayuco, en canoa y en barco. No había otro medio de transporte. Claro, siempre el caballo y en la sierra la mula, que como decía el presidente Juárez, que la mula era mejor que el caballo, porque no se desbarrancaba la mula. Y le decía a su secretario, ¿verdad que así es, que la mula no se desbarranca? Así es. Sí. Y luego el tren, cuando se inauguró el tren del sureste, lo inauguró el presidente Miguel Alemán, que llegó a Palenque y luego Campeche y hasta Yucatán. Y después el ferrocarril de 1950 llegó a la carretera, primero a Villahermosa, a finales de los 50, con el presidente Ruiz Cortines, pero se tenían que pasar las pangas, porque no había puente. Entonces, eran viajes de muchas horas en la carretera y había que esperar las pangas. Entonces, ahora con este puente y con el de Rizo de Oro, pues van ustedes a tener una comunicación con menos tiempo para llegar a la capital del Estado. Es una gran obra y por eso nos comprometimos a construirla, terminarla y es un compromiso cumplido. Ya tenemos ese avance. Entonces, nos falta terminar el puente de Rizo de Oro y el camino de aquí hasta frontera Comalapa, pasando por Chico Muselo y por todos los pueblos. Esto va a ayudar mucho. Y tenemos el acuerdo con el gobierno del Estado. Nosotros estamos haciendo los puentes y Rutilio está mejorando, construyendo la carretera. Que lo felicitamos, porque de Tuxla para acá ya cambió. Bueno, antes estaba llena de baches, ya se estaba volviendo de terracería otra vez. Y ya se terminó, falta de aquí a la frontera, que son como 60, 70 kilómetros. Y nos faltan un poco menos de dos meses, pero yo espero que antes de terminar, antes de entregar la banda a Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, que se va a convertir en presidenta constitucional. Vamos a regresar para inaugurar el Rizo de Oro y la carretera. ¿De acuerdo? Pero aquí no veo al de Cocona, que es el que tiene la obra. Pero ya le notifican de que le tiene que meter ganas, aprovechar la canícula, ¿verdad? Porque después viene el agua con más fuerza. Entonces, aprovechar ahora para terminar el Rizo de Oro y terminar de pavimentar el camino. También todo esto es posible por el secretario de Comunicaciones de Obras Públicas, Jorge Nuño. Bueno, y después del aplauso, ¿sí nos comprometemos? ¿Sí? ¿Otro aplauso entonces? Entonces, vamos a regresar. Ya en los últimos días de septiembre, le vamos a dar tiempo para que terminen y vamos a regresar. Tenemos que reconocer el trabajo de los camineros, de los puenteros, de los obreros, los trabajadores de la construcción. Sí saben que los mejores trabajadores de la construcción, los mejores trabajadores del mundo, son los mexicanos, ¿verdad? Cuando se van nuestros paisanos migrantes a trabajar, son los preferidos. Cuando se van a Estados Unidos, son los que más solicitud tienen de trabajo. Y esto está aprobado todos, los albañiles, los tierreros, los soldadores, todo. Hacen obras como esta, que son obras majestuosas, obras de arte. Y también, desde luego, agradecer a las empresas que están aquí, los ingenieros de las empresas. Un aplauso para ellos por actuar con responsabilidad. Bueno, tu papá está con nosotros, muy contento y muy feliz porque fue parte de esta obra. Y los ingenieros, de los mejores ingenieros también del mundo en ingeniería civil. Esto es algo que nos llena de orgullo. Entonces, por eso vamos a hacer el compromiso de terminar a finales de septiembre. Decirles a todos que me voy a retirar, como lo planteó el compañero, ya me jubilo, pero me voy muy contento por varias razones. Primero, porque la gente se portó muy bien, el pueblo de México estuvo siempre apoyándonos, respaldándonos. Hoy día conocer en la mañanera una encuesta, no es para presumir, pobremente, pobremente, dirían, en mi pueblo, traemos 82% de aprobación. Todo el pueblo de México. Y eso es lo otro, que queda en buenas manos el gobierno. El relevo queda en manos de Claudia Shemba, que es excepcional, lo mejor que podía pasarle a nuestro país. De aquí se ha dicho, pero es preparada. Y siempre me detengo a explicarlo, porque no se conoce muchas veces, la mayoría de la gente no conoce cuáles son los grados de escolaridad. Ahora, pues ahora, antes no, pero ahora hay preescolar, lo que era el kinder, los más veteranos, pues, no pasaron por el kinder, como el que les habla. Era a la primaria, y luego la secundaria, luego la preparatoria, y luego ya la licenciatura. Fíjense que, aunque se termine la carrera de médico, el nivel es licenciado, el ingeniero es licenciado, el contador es licenciado, y el abogado desde luego es licenciado, pero luego se estudian dos, tres años más y ya hay maestría, así. Y luego se estudian dos, tres años más y ya es doctorado. Pues, ¿qué creen que es la próxima presidenta? ¿Quién y él tiene? Doctora en ingeniería. Porque a veces se dice, es doctor, entonces piensa uno, no, pues, este, sí, me va a dar un mejoral. Un mejora, mejora, mejoral. No, no, es doctora de nivel académico, entonces muy preparada, pero además con experiencia, ya fue jefa de gobierno en la Ciudad de México. Lo más importante es que es una mujer con convicciones, tiene buen corazón, muy humana y honesta, es incorruptible. Entonces, por eso me puedo ir tranquilo a Palenque y va a quedar el país en muy buenas manos, además nuestro pueblo ya despertó, ya tomó conciencia. Hay que seguir adelante, sobre todo pensando en las nuevas generaciones. Vamos a continuar con el mismo programa porque Claudia le va a dar continuidad a la transformación. Esa es una garantía. Ayer, por ejemplo, se aprobaron ya en la Comisión de Puntos Constitucionales las primeras cuatro reformas a la Constitución. Una, para que continúe el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Eso es muy importante para que los jóvenes que no tienen oportunidad de trabajo ni de estudio sean contratados, se les pague un salario mínimo y trabajen de aprendices. Sí, va a llegar a todas las comunidades, a todos los pueblos. Eso se aprobó ya ayer en comisiones. También se aprobó que se va a implementar un buen programa de vivienda. Ahora, esto es una propuesta de la presidenta electa para los jóvenes, va a haber posibilidad de que puedan ampliar, mejorar o construir sus viviendas. También se aprobó esto en beneficio de los trabajadores porque los gobiernos anteriores que ya ni siquiera hay que mencionar reformaron la Constitución. Y le quitaron derechos a los trabajadores, sobre todo se redujo la pensión a menos de la mitad. O sea, que después de haber trabajado, al momento de jubilarse, iban a recibir el 30 por ciento de su salario. Ahora, ayer ya se aprobó en comisiones de que al jubilarse, 100 por ciento para los trabajadores. Y así van a continuar los programas de pensión a adultos mayores, pensión a personas con discapacidad. Va a seguirse entregando el fertilizante gratuito, la producción para el bienestar. Se va a ampliar sembrando vida, se va a ampliar sembrando vida en esta región y se van a seguir entregando las becas para el estudio. La presidenta acaba de acordar, hace poco, durante la campaña se comprometió y va a cumplir, porque ya está la iniciativa también en el Congreso, para que tengan becas todos los estudiantes de nivel básico, preescolar, primaria y secundaria. Todos van a tener becas. Va a ser otra cosa también importantísima, porque la pensión es de 65 hacia adelante, pero la presidenta va a apoyar a las mujeres de 60 a 64 también. Es decir, ahora sí va a ser el tiempo de las mujeres, porque va a haber justicia. Nada más les hago la cuenta así, porque piensan que fue cualquier cosa lo que pasó hace dos meses. No, es historia. Cuando llegaron los españoles, los europeos, hace 500 años, imponían desde España puro gobernante que le llamaban virrey. Esos eran los que dominaban la nueva España. Nunca en tres siglos, en 300 años se dignó a venir a nuestro país un rey, nunca. Entonces, desde allá, y puro virrey, puro hombre, 300 años. Luego conseguimos con la lucha de buenos dirigentes, dos curas, buenos, rebeldes, Hidalgo y Morelos y otros dirigentes. Ahí participaron mujeres, José Fortíces Domínguez, Leona Vicario. Se logró la independencia, pero el primer presidente de México en la primera República Federal, un hombre, Guadalupe Victoria. Y desde 1824 hasta ahora, 200 años, puro hombre en la presidencia. Entonces, tenemos 500 años que no gobernaba una mujer. Fíjense la situación tan especial, extraordinaria, excepcional que estamos viviendo. Estamos viviendo para contarlo. Entonces, es la primera presidenta de México. Y a algunos no les gusta, pero no, no, porque todavía hay machismo. ¿Sí o no? Sí. Entonces, pues, ¿saben qué? Aunque no les guste a los machines, la mujer es más responsable, más trabajadora, más honrada que el hombre. Y al que no les guste, que se vaya a Palenque, Chiapas. Da mucho gusto estar con ustedes. Nada más decirles, estoy pendiente siempre de la concordia. No me ha gustado, se los digo, lo que ha estado pasando últimamente. Ya estamos interviniendo. Hay que hacer valer el nombre del municipio, la concordia. Hay que ir al camino de la justicia por la paz, por la tranquilidad. Se transformar por el camino de la concordia. Entonces, tenemos que buscar la unidad de nuestro pueblo, la gente mayor. Hay que hablar mucho con los jóvenes, hablar mucho con los jóvenes, que no se nos desintegren nuestras familias. La familia mexicana es la principal institución de seguridad social. La familia, tenemos que mantener las familias bien integradas y hay que estar aconsejando a los jóvenes. Y nosotros vamos a seguir procurando que haya bienestar para que se consiga la paz, porque la paz es fruto de la justicia. Por eso, tengo fe de que muy pronto toda esta región se va a pacificar y va a volver la hermandad y la concordia. Mucho gusto estar con ustedes y vamos hacia adelante. Muchas gracias de todo corazón. Gracias. Gracias. Gracias.